Hola, hola, soy Gaby Masaru, bienvenidos a Farming Simulator 19, bienvenidos a mi canal. Hoy traemos un nuevo mapa de nuestra serie de nuevos mapas para PlayStation 4 del 2021. Antes que nada me gustaría agradecer el apoyo que estoy recibiendo por vuestra parte y recordaros que si queréis estar al día de los mapas que vamos subiendo, de los directos que voy haciendo y los tutoriales, los pequeños tutoriales, no olvidéis suscribiros al canal y dar a la campanita para de ese modo poder recibir las notificaciones. Una vez dicho esto, vamos a dar comienzo con nuestro mapa de hoy, que no es otro que Rivervale. Muy bien, comenzamos. Lo primero que vamos a ver, los vehículos. Como vehículos, ya vemos que trae buenos vehículos, trae dos tractores, una cosechadora, un remolque para los productos de la cosecha, un remolque pequeñito, un peine de 7,6 metros para el grano, un arado de subsuelo, una sembradora que no abona, que solo siembra, un pulverizador de fertilizante sólido y cal, una segadora para la hierba, una empacadora para vacas redondas, un cargador frontal, un cazo universal, un pincho para los palés, un remolque para el peine de la segadora, un recinto para vacas y un recinto para gallinas, además de un silo, zona para guardar herramientas, un taller y una casa. Siguiente cosa, el mapa. Bien, aquí tenemos el mapa. El mapa, como podemos ver, tiene 34 campos y 5 granjas. Nos dan el campo número 1, el 2, el 3 y el 4, que está alrededor de nuestra granja, que está aquí situada. Como podemos ver, hay algunos puntos de venta, no hay muchos, y hay una biogás. Vamos a ver los puntos de venta. Pues, hay 6 puntos de venta, y alguno es punto de venta y de compra, ¿vale? Bien, pues, también, además de este punto de venta, cuando compremos la biogás, nos dará la biogás, y como cosilla, diré que la biogás nos permite vender el ensilaje a 900 euros. Por si a alguien lo sabe, por si a alguien le interesa. Bueno, como producto, productos nuevos no hay ninguno. Un producto nuevo son todos los productos de siempre, ¿vale? Bien. Vamos a ver los contratos. Contratos hay un montón, pero un montón. Pero tenemos todos, ¿vale? Y como podemos ver, hay diferentes campos, de diferentes tamaños, ¿vale? Uno, no hay ninguno así de... Aquí, sobre los demás. ¿De grande? ¿Vale? Listo, uno creo. Trece, este, ¿vale? Pues nada. Vamos con la visita. Bien. Aquí tenemos herramienta, la herramienta, ¿vale? La herramienta. El silo lo tenemos aquí. En esta zona tenemos la cosechadora, el remolque para la cosechadora, el peine de la cosechadora, y un remolque que nos sirve para recoger el producto de la cosechadora. Las vacas. Aquí va la leche. Mientras va el estiércol en esta zona. El estiércol, purín, paja, agua. Y las compramos. Y aquí las alimentamos. Aquí le echamos la comida, ¿vale? Bien. El gallinero lo tenemos aquí detrás. Aquí aparecerán los huevos. Las compramos. Y la comida por este lado, porque como ya sabemos, la gallina en la mayoría de los mapas no comen, no beben, perdón. Bueno. Ya queda el taller. La casa y los tractores. Muy bien. Vamos a la casa. Que la tenemos aquí. La casa. Aquí dormimos. El taller. Y los tractores que están aquí dentro. ¿Vale? Vamos a dar un paseo. Bueno. Aquí hay un tramo. ¿Vale? Hasta que salgamos. Como podemos ver, aquí tenemos los campos. Nuestros campos. A izquierda y derecha. A izquierda y derecha. Y bueno, el paisaje no está mal. Lo que pasa es que los campos quizás se podrían aprovechar un poco más. Son demasiado cuadrados. Y voy a aprovechar bastante más terreno. Pero bueno. Ya eso cada uno lo que mejor le venga. Vale. Por este camino vamos a ir a la carretera principal que está detrás de aquella cuesta. Al final de aquella cuesta. Hay dos carreteras principales que cruzan el mapa. De norte a sur. Y vamos a coger la primera. Aquí hay casitas. ¿Vale? En una zona tranquila. Escuchan muchos pajaritos. Así que nada. Hay que tener cuidado con los coches. Porque pegan duro y corren bastante. Y la curva la hacen regular nada más. La hacen muy recta. 90 grados vamos. Bueno. Vamos al primer sitio. Que es el vendedor de animales. Que lo tenemos aquí a la izquierda. Por aquí. Ahora aquí está la vaca. A la derecha. Buena señora. ¿Cómo está? No se mueva. No hace falta. Y nos bajamos. Y aquí compramos. Los animales. Ahora mismo solamente nos salen. Los dos recintos que tenemos. Vaca y gallinero. Conforme vayamos comprando. Nos irán apareciendo. Vale. Siguiente punto de venta. Eron Bar. Que está aquí a la izquierda. Y tenemos un cartelito. Con lo que podemos vender. Hierba. Heno. Paja. Ensilaje. Peles de heno. Y peles de paja. ¿Vale? Siguiente sitio. Enos Animal Products. Donde venderemos leche, huevos, ciércol, purín y digestato. ¿Vale? Aquí. Podemos comprar. Ciércol y purín. ¿Vale? En esta zona. Vale. Continuamos. Pero ahora vamos a salir hacia el lado derecho. Vamos a ir a la siguiente zona. Vamos a ir a la tienda. A ver si es la siguiente. Lo siguiente que nos vamos a encontrar. Como vemos los caminos. Aquí los coches andan bastante. Voy a tope a 53. Y ese cada vez se aleja más. O sea que para adelantar nos vamos a ver como un puro. Es decir. Yo creo que como un puro no. Que nos vamos a poder adelantar. Aquí tenemos un puente. Y allí. Hay otro puente que está un poco estronado. Aquí a la izquierda. Ah. Perdón. A la derecha. A la izquierda tenemos una zona libre. Donde podemos poner colocables. Aquí. Ahora bien se ya mejor. Vale. Aquí tenemos la tienda. Vale. Donde aquí repararemos los vehículos. Los venderemos. Y aquí compramos. Vale. Y ahí tenemos una zona para poder poner los colocables que queramos. Vale. Bien. Vamos a la gasolinera. Que es lo siguiente. Nos vamos a encontrar. Wow. Ya sabéis. Tened cuidado con el techo. Que es un poquito bajo. Bien. La gasolinera está aquí enfrente. Aquí la tenemos. A mano derecha. Esto es la gasolinera. Para reportar. A nuestros vehículos. Bien. Seguimos. Vamos aquí a la derecha. Voy un poquito rápido. Porque si no no da tiempo. Se hace muy largo. Vale. El siguiente es el Mother Restaurant. Lo tenemos aquí a mano izquierda. Aquí. En esta zona de aquí. Podemos vender grano. Cereal. Tubérculo. Y caña de azúcar. Continuamos. Y vamos a Flower. Flower. Coop. Aquí tenemos el banco. Donde podemos sacar dinero. O pedir un préstamo. Aquí lo tenemos. Flower. Coop. Up. Aquí. Podemos. Comprar y vender. Las dos cosas. El tubo es para comprar. Y la rejilla para vender. Podemos comprar y vender. Semillas. Abono sólido. Abono líquido. Cal. Y herbicida. Vale. Siguiente zona. Vamos a dejarnos aquí. Y la siguiente zona. Que vamos a ver. Sería. La cerrería. Que la tenemos aquí. Vale. Vamos a verla. Aquí. Tenderíamos la viruta. Y la cerrería. Y la madera. Como podemos ver. Hay muchos árboles. En los que podemos hacer negocio con la madera. Vale. En esta zona. Bien. Siguiente zona. Esta es como la fábrica de hilo. Vale. Patricio Wood. Donde venderemos el algodón. Y la lana. Vale. Aquí. En esta zona de aquí. Vale. La biogás. Que ya he dicho. Que la tenemos que comprar. Vale. Para poder vender los productos. Y ahora vamos a ver la zona de los otros animales. Vale. Los caballos. Esta zona está interesante. Los caballos. Aquí se les pone la comida. Vamos a ver aquí. El agua. La paja. Y los compramos aquí detrás. Pero ahora mismo no lo podemos comprar porque no tenemos el terreno. Porque el terreno no es nuestro. Vale. Y aquí una zona para el entrenamiento de los caballos. Vamos a meterlo. Y la casa. Pero en esta casa no podemos dormir. Porque no es nuestra. Y aunque fuera nuestra. Como tenemos la otra. Solamente podemos tener una casa. Vale. Todo tiene una casa. La casa del tío Tom. Está aquí sola. Y aburría. Bien. Siguiente zona. Los cerditos. Cerditos. Cuita. Comida. Aquí los compraríamos. Pero no los podemos comprar por la misma circunstancia que no son nuestros. Tenemos que comprar primero el terreno. Vale. Paja. Puring. Y estiércol. Y aquí la casa. Vale. Siguiente zona. Las ovejas. Y ovejas. Vale. Y las compramos. Notar la lana. La hierba. Y el agua. Estas son circunstancias similares a las demás. Mientras que no compremos el terreno no nos dan nada. Bueno. Pues yo creo que con esto es más que suficiente. Allí tenemos una iglesia. Y nada. Pues muchas gracias por verme. Suscríbanse si no lo están. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.